Música Yo abro estas lágrimas porque esto no ha... lo adelantamos hace mucho tiempo Luego de 60 años de espera los distritos de Santa Isabel y San Juan de Ciguas en la provincia de Arequipa serán interconectados por una vía asfaltada una obra anhelada por todos los pobladores que dedican su vida a la agricultura Música Música Con el inicio de obras autoridades y pobladores de la zona dejarán atrás 4.720 metros lineales de trocha carrozable y darán pase al asfaltado en frío de 2 pulgadas de grosor La obra también contemplará la construcción de 4 badenes y 680 metros de muros de contención Ha sido un trabajo arduo de preparar un expediente y que pase todas las pruebas de calificación y el día de hoy pues estamos poniendo la primera piedra creo que los pobladores del sector están más que satisfechos y lo que nosotros como autoridades vamos a preocuparnos es en que se cumplan los plazos establecidos y que sea una obra de calidad ya que estos dineros van a ser finalmente rendidos al gobierno regional Música La obra está valorizada en casi 3 millones y medio de soles y será ejecutada por la Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Ciguas entidad que recibió la transferencia económica del gobierno regional de Arequipa para reactivar la economía de la zona No obstante en la parte de Pitay también tenemos una trocha carrozable que más o menos tiene una longitud de 8 kilómetros la cual todavía está a nivel de afirmado creo que se va a hacer la gestión para poder conseguir también un mejoramiento a nivel de repente de asfaltado pero también para cerrar el circuito vial del distrito hay una obra muy importante que se está pensando gestionar y que es construir un puente carrozable precisamente en el cruce que da a Santa Isabel de Ciguas ¡Viva Santa Isabel de Ciguas! ¡Viva! En 160 días calendarios desde la Panamericana Sur hasta San Juan de Ciguas se podrá notar la nueva y moderna vía de comunicación para beneficiar a más de 100 familias dedicadas enteramente a la agricultura con el traslado de productos además para el transporte interprovincial ¡Viva Santa Isabel de Ciguas!